Bueno, habíamos platicado con respecto a lo de la CNDH, ¿no? Que si se reelige o no se reelige el Ombudsman, ¿y qué se tendría que hacer? Bueno, hoy vamos a platicar con Adriana Dávila Fernández. Ella es senadora por el Estado de Tlaxcala, presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas, también secretaria de la Comisión de Asuntos Migratorios y de Derechos Humanos. Senadora, agradezco mucho el que nos tome la llamada. Gracias, Eduardo. El gusto es para mí. Saludaste a ti y a tu auditorio. Oye, comentando con respecto a lo de, pues no es designación, ¿no? Es elección del nuevo Ombudsman. ¿Cómo va? Porque habíamos escuchado que ya se había hecho la propuesta para poder licitar o traer a los que quieran concursar por este puesto. Pero, ¿cómo va? ¿Qué se está haciendo? Sí, mira, comentarte, Eduardo, que el día de ayer fue aprobado en el pleno del Senado de la República el acuerdo de las dos Comisiones Unidas de Justicia y de Derechos Humanos en el que se emite la convocatoria para iniciar el proceso de selección o de elección del nuevo o, en su caso, una ratificación del presidente actual. ¿Sí se permite que se reelija? ¿Perdón? ¿Sí se permite que se reelija, senadora? Sí, la decisión es muy clara. El 102 constitucional establece la posibilidad de que el actual presidente de la comisión pueda participar nuevamente en el proceso y tener ese derecho de reelección por un periodo más. ¿Y con qué ojos se está mirando en el Senado, por ejemplo, en tu fracción parlamentaria, el que hubiera la posibilidad de una reelección? Mira, lo que nosotros hicimos en un primer acuerdo antes de hacer una convocatoria que tuviera dedicatoria que es lo que me parece que era lo fundamental evitar, nosotros lo que planteamos es que este es el nombramiento más importante que el Senado tiene por la coyuntura política del país por la coyuntura de seguridad del país y por lo que significa la posición de México hoy ante organismos internacionales respecto de la protección de los derechos humanos. Por tanto, este tiene que ser un asunto que debe, yo digo, revisarse minuciosamente, Eduardo, de tal manera que lo primero para sacar la convocatoria era ponernos todos de acuerdo de tal manera que la convocatoria pusiera piso parejo para todos, incluyendo el actual presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es decir, que no hubiera la mínima suspicacia de que la convocatoria tenga dedicatoria hacia uno u otro lado, ya sea para quitar o para dejar al actual presidente, sino para ir a un proceso de selección en donde la persona idónea para ocupar el cargo sea la que se quede y sea con base en el acuerdo y en el consenso del Senado de la República. Es un compromiso que hicimos todos y todas las senadoras y el Grupo Parlamentario del PAN en especial no tiene una decisión tomada. Estamos justamente revisando primero que en el proceso veamos quiénes se registran y con base en los perfiles de quienes se registren, que ya está a partir de hoy abierta la convocatoria, podamos tomar una decisión con mucha responsabilidad y seriedad. Senadora, buenas tardes. Saluda Juan Carlos Zárraga. El actual titular presidente de la Comisión de Derechos Humanos ha estado muy pasivo en emitir opiniones sobre lo que está pasando, por ejemplo, en Guerrero y en algunos otros estados de la República. Pareciera que está cuidando su reelección. ¿Ustedes qué percepción tienen al respecto? ¿Les ha parecido apropiada el desempeño del presidente de la Comisión de Derechos Humanos con estos hechos o ha sido omiso? Nosotros lo que estamos planteando antes de hacer cualquier juicio de valor es establecer, de acuerdo a los informes que hemos venido obteniendo, un análisis respecto de temas tan importantes como tú lo mencionas, el caso de Guerrero, también está el caso de La Playa, perdón, pero también el papel que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos debe jugar en el marco de la defensa y protección de estos derechos humanos que en muchas de las ocasiones tienden a ser simulaciones. También habría que revisar, en este caso, el papel de las instancias estatales porque a veces algunos asuntos que llegan a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos son de carácter local, ¿no? Y eso es importante hacer la diferencia. Nosotros no hemos tomado, insisto, una decisión. Creemos que hay temas que no pueden, por supuesto, quedarse solo en un análisis de una opinión de un grupo parlamentario, sino tiene que tener en esta auscultación la participación de la sociedad civil organizada. Por tanto, dentro de la convocatoria, Juan Carlos, lo que nosotros hemos planteado con toda seriedad es que las organizaciones civiles tengan en este proceso, como lo establece la ley, un espacio de participación para que nos indiquen desde su punto de vista no solo la actuación de la actual, sino lo que nosotros esperaríamos de quien ocupe la presidencia de esta comisión. Pues muchísimas gracias, senadora, por compartirnos estas ideas y lo que se está trabajando en la Cámara de Senadores. Nos gustaría invitarte a este espacio para que nos acompañes y podamos profundizar sobre estos temas y sobre la ley de trata que sé que la traes en tu agenda. Sí, 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 ya, con mucho gusto, ya que me digan, yo estoy ahí con ustedes, será un honor para mí, y comentarte que pues ya estamos en el proceso, en el caso concreto de la ley general, las modificaciones y la minuta que fue aprobada en la Cámara de Senadores y ya se encuentra en Cámara de Diputados. Pues agradezco muchísimo. Ahí tienen ustedes el tema. Muchísimas gracias, senadora.